Este de aquí es el teléfono más exclusivo de Huawei, el Huawei P50 Pro y hoy me vas a estar acompañando en este unboxing ¡Epa la muchachones! Sean bienvenidos al canal Hoy vamos a estar desempacando el P50 Pro para descubrir qué es lo que tiene en la caja Como puedes ver es una caja bastante gordita así que ya sabemos que viene con bastantes cositas aquí adentro a diferencia de otras marcas que la caja cada vez se va haciendo más pequeña pues esta está gordita Entonces bueno, lo primero que nos podemos encontrar en la parte superior es el logo de Huawei P50 Pro con dos círculos acá que hacen referencia a la cámara también podemos encontrar este grabado que dice Explore in an App Gallery que hace referencia a la tienda de aplicaciones de Huawei En el lateral pues tenemos igual el logo de Huawei en letras doradas igual de este lado parte superior tenemos el logo de Huawei y en la parte de abajo tenemos pues la información del dispositivo y sin hablar mucho más vamos a destaparlo vamos a colocar esto aquí y lo primero que nos encontramos es pues el teléfono un teléfono muy muy bonito ya lo estaremos viendo a detalle en un minutito vamos a ver qué otras cosas tiene la caja por aquí tenemos pues esto de acá que es como la bandejita donde viene el teléfono tenemos también vamos a ver aquí ajá un montón de cositas tenemos manuales todos estos manuales que bueno este hace referencia a el App Gallery y otras aplicaciones importantes como el Petal Search el Phone Club y bueno algunas otras cositas garantías y demás esto no lo lee nadie así que nosotros tampoco aquí tenemos lo que sorpresivamente nos incluye la marca que es un cover de silicón y cuando otras marcas te quitan cosas Huawei nos incluye un cover de silicón transparente que pues es bastante bonito y se agradece bastante porque protegemos el teléfono desde el día 1 vamos a colocar esto por aquí vamos a ver que otras cositas nos encontramos otra cosa que tenemos por aquí es el pin de la tarjeta SIM para que podamos extraerla y bueno esto lo vamos a poner de lado también encontramos por aquí el cable de carga pues USB tipo C como es de esperarse que mide aproximadamente que será como un metro más o menos así que es lo justo otra cosa que nos encontramos es el adaptador de carga que es de 66 watts lo que hace que tengamos una carga bastante rápida o como le llaman ellos Huawei Supercharge en este caso tenemos este cargador con la conexión europea dependiendo de donde lo compres vas a conseguirlo con el adaptador americano o bueno algún otro tipo de adaptador en este caso como yo vivo en Latinoamérica debería comprar un adaptador para poder conectarlo a la corriente en el resto de la caja pues solo cartón no hay nada más ahora si vamos con el teléfono ok y lo primero que podemos ver déjame quitarle esto para que puedan verlo en todo su esplendor es que el teléfono pues es un teléfono grande no es tan grueso siente bastante bien el tacto la pantalla es una pantalla de 6.6 pulgadas curva de hecho el teléfono tiene doble curvatura tanto en la parte frontal como en la parte de atrás hace que el agarre sea sencillo de sostener porque bueno al tratarse de un teléfono grande el tipo de detalles ayuda bastante ¿no? en la parte lateral derecha tenemos los botones de subir y bajar volumen y un botón de encendido y apagado con un detallito en rojo que se ve bastante bonito en el otro lateral no tenemos absolutamente nada en la parte superior tenemos dos micrófonos uno de los altavoces y un sensor infrarrojo para que puedas controlar algunos dispositivos en la parte de abajo tenemos el otro altavoz el puerto de carga USB tipo C un micrófono y la bandeja para que puedas colocar tu tarjeta SIM y una memoria extraíble eso sí, no es la memoria clásica micro SD de la cual estamos acostumbrados sino una que se llama Nano Memory Card que es una tecnología propietaria de Huawei así que tengan eso en cuenta al momento de adquirir este teléfono en la parte de atrás tenemos pues este acabado en pues tipo espejo el logo de Huawei en color dorado y el módulo de las cámaras que bueno es bastante elegante bastante llamativo es como el tamaño de dos monedas de 25 centavos y tenemos el flash LED este acabado espejo se ve muy muy bonito de hecho este es color negro pero también viene en un color dorado es un color bastante elegante aunque sí es cierto que las huellas pues se quedan pegadas aquí sin resistencia esto lo vas a encontrar así que es mejor que siempre lo mantengas con su cover transparente o cualquier otro cover que puedas conseguir vamos a encenderlo y te hago un pequeño resumen de las funcionalidades de este teléfono ok y aquí ya tenemos el teléfono encendido y bueno lo primero que te puedes dar cuenta es el pantallón que tiene como ya te dije es una pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología OLED y una taza de refresco de 120 Hz la verdad que la pantalla se ve increíblemente bien y bueno tiene muchas funcionalidades para que puedas optimizar como lo quieres ver tú para que puedas personalizar la pantalla de acuerdo a la experiencia que quieras tener en cuanto al procesador tenemos un procesador Snapdragon 888 en su versión 4G es importante mencionarte que este teléfono no cuenta con tecnología 5G así que eso es bueno tenerlo presente porque otros teléfonos de gamas similares tienen esa tecnología ya incluida y bueno Huawei no la tiene y tampoco la va a tener producto de las restricciones que tiene con los Estados Unidos el almacenamiento este teléfono tiene un almacenamiento de 256 GB que es extendible o expandible con la memoria nano memory card que ya te comenté memoria RAM 8 GB así que promete que va a ser un teléfono pues que va a cumplir muy muy bien en cuanto a los sensores tenemos pues los 4 lentes por aquí el principal tiene una resolución de 50 megapíxeles tenemos uno monocromático de 40 megapíxeles tenemos también un gran angular de 13 y este de aquí que es mi favorito que es el teleobjetivo de 64 megapíxeles con el que podemos obtener una foto con zoom de hasta 100x la batería es de 4100 mAh y bueno como ya te mencioné incluye este cargador de 66 watts por lo que te garantiza que el teléfono lo puedas cargar en aproximadamente 45 minutos otra cosa importante para mencionarte es que este teléfono cuenta con certificación IP68 lo que lo hace resistente al agua y al polvo y bueno la verdad que es un teléfono bastante bonito ya dentro de poco estaremos subiendo por aquí la reseña completa y eso es todo por el video de hoy si te gustó este unboxing no olvides dejarme un comentario darme un like y compartir el video con tus amigos eso sí recuerda suscribirte activando la campanita para enterarte de primero cuando salga nuevo video nos vemos en el próximo ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!